El día lunes vamos a concentrarnos en la cruz, en la carretera, ahí en una gasolinera para que partamos todos a más tardar a las 11 de la mañana en caravana, los 25 camiones y algo adicional nuevo, es que se suman maiceros de todo el país, se van a ir sumando maiceros contingentes en camiones también, así nos los hizo ver, platiqué con el presidente del Sistema Producto Maíz Nacional, Vicente Álvarez, maiceros de Nayarit, de Jalisco, de Guanajuato, Querétaro, Estado de México, porque este ya es un tema nacional, ya hay una coincidencia nacional donde la petición es única, que son 4 mil 200 pesos como ingreso objetivo para el maíz, para el trigo son 6 mil pesos y sorgueros, fundamentalmente para beneficiar a los sorgueros de Tamaulipas, viene siendo un nuevo monto que viene siendo 3 mil 800 pesos.